El inicio de la lactogénesis tras el parto está íntimamente asociado con el aumento de nivel de... Eso es bien obvio. La oxitocina lo que hace es estimular la lactogénesis, la producción de prolactina. Pero la que definitivamente, quien produce leche realmente es la prolactina. La oxitocina estimula la producción de prolactina, pero la prolactina es la que realmente hace que produce leche. La clave acá es la prolactina. El inicio de lactogénesis tras el parto está íntimamente relacionado con el aumento del nivel de prolactina. El metabolito activo más importante de la vitamina D, otra vez, ¿cuál era? El calcitriol. ¿Y el calcitriol cómo es? El calcitriol es 1,25-D-hidroxicolecalcíferal. ¿La ve? Uy, estas preguntas están repetidas, ¿no? ¿Cuál de las siguientes determinaciones es más útil para el diagnóstico inicial del hipotiroidismo primario? ¿Cuál era? TSH. Muy bien. A ver, no, estas sí son nuevas. Son vitaminas liposolubles, excepto, esta es una pregunta directa. ¿Cuál era? B1. Muy bien. A, D, E y K son vitaminas liposolubles. Y la vitamina B1 es hidrosoluble. Por cierto, ¿la vitamina B1 cómo se le conoce? La tiamina. ¿Y la deficiencia de tiamina qué produce? ¿Produce? Que es cefalopatía de, de Bernique y qué más. Y si es que se produce, eso depende, hay genética para eso. Hay otras personas en otras latitudes que esa deficiencia es tan crónica que les lleva a tener beriberi, ¿no? Beriberi, que es una debilidad generalizada. Su respuesta es la D. Ah, miren, pues. ¿Cuál es el déficit de vitamina que produce el síndrome de Bernique? B1. La deficiencia de tiamina. ¿Vitamina B6 qué produce? La deficiencia de piridoxina, ¿qué produce? ¿Cuándo vemos deficiencia de piridoxina? A ver, ¿quiénes trabajan en puestos de salud? No sé si lo saben. ¿Cuándo vemos deficiencia de vitamina B6? Cuando usamos principalmente antituberculosos, fármacos antituberculosos. De hecho, un adyuvante al tratamiento de la tuberculosis es dar piridoxina, ¿no? Bien, B12, ¿qué causa? Anemia megaloblástica. Muy bien, su respuesta acá es la A, la tiamina, que produce síndrome de Bernique y también produce beriberi. A ver, ¿qué hormona produce la corteza superrenal? ¿Cuál de estas se produce en la corteza superrenal? A ver, ¿el retinol? No. La angiotensina 2, ¿se acuerdan? El eje renina, angiotensina, aldosterona. Y la aldosterona se produce en el, en la zona glomerular de la corteza superrenal. ¿Sí? La angiotensina 2, ¿dónde se produce? Se produce en el hígado, ¿no? Esa no se produce. La angiotensina, si le preguntan, ¿dónde se produce la angiotensina? La angiotensina se produce en el hígado, se activa en el pulmón. Por eso es que algunos fármacos que son inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina causan tos. ¿La tesosterona, dónde es que se produce? Principalmente. ¿Dónde? Tesosterona. En el testículo. ¿Ya? Y la FSH, ¿dónde es que se produce? FSH, hormona estimulante de los folículos. ¿Cómo se llama? ¿Dónde? En la hipófisis. Muy bien, hipófisis anterior. Muy bien, su clave es la de hidroepiandosterona, que se produce en la zona retinolítica. No se olviden, GFR. En la glomerular se produce aldosterona. En la fasciculada se produce cortisol, corticosteroide. Y en reticular se produce andrógenos, de hidroepiandosterona. ¿Cuál de los siguientes ácidos grasos? Esta es una pregunta bien directa. ¿Cuál de los siguientes ácidos grasos son saturados? Aquí, de estos, el ácido palmítico y el ácido láurico. El ácido aliquidónico es poliinsaturado, el ácido aliquidónico es poliinsaturado. El ácido linoleico, típicamente, ¿no? Por eso la linaza la recomiendan, ¿no? Porque son ácidos grasos poliinsaturados. Esos no son. Así que su respuesta es el ácido palmítico y el ácido láurico. Su respuesta es la A. El beriberi. Miren, miren, pues. Hemos visto hace un rato, ¿no? Es otra vez. Es una enfermedad que se produce por deficiencia de tiamina. La deficiencia de cianacobalamina, ¿qué nos produce? Anemia megaloblástica. O anemia perniciosa. Depiridoxina nos causa... ¿Qué nos causa? Ah, eso estábamos preguntando hace un rato. Causa polineuropatía. Y de la riboflavina, antes que nos olvidemos. Es una entidad extremadamente rara. Cuando hay deficiencia de riboflavina, se produce queilitis angular. A ver, creo que ya estamos terminando. Si estamos frente a un niño con las siguientes características. Anemia. Hepatomegalia. Vida media de la albúmina disminuida. Indicar qué tipo de malnutrición presenta. Este es fácil. A ver, ¿cuál es? ¿En qué desnutrición vemos hepatomegalia? En el cuasiorco. Cuasiorco. Una pregunta directa también. Una situación de estrés oxidativo que se establece por disminución de las defensas antioxidantes se produce... Esto también es una pregunta directa. ¿Ya? Una situación de estrés oxidativo que se establece por disminución en defensas antioxidantes se produce en la desnutrición. Por eso es que las personas que tienen desnutrición tienen mayor riesgo de tener enfermedades crónicas no transmisibles como son hipertensión, diabetes. ¿Por qué? Porque pierden esta producción de antioxidantes que nos pueden proteger de estas enfermedades. Su respuesta es la D. Muy bien. La función del colesterol... ¿Por qué es bueno el colesterol bueno o colesterol HDL? ¿Saben por qué es bueno? ¿El colesterol solito, el colesterol purito es malo? Solo el colesterol es bueno. Forma parte de las membranas celulares. Le dan flexibilidad a las membranas celulares. Son bases para formar, por ejemplo, vitamina D. Son bases para formar hormonas esteroideas, ¿no? El colesterol es malo cuando está en exceso. ¿Ya? Y el exceso... Los visitadores médicos hablan de... A veces muchos médicos nos dejamos llevar por los visitadores médicos. Eso no lo hagan, chicos. Hablan de gente que produce mucho colesterol o gente... ¿Cómo era? Gente que... No. ¿Cómo era? Gente que son productores y gente que son absorvedores. Eso no existe. ¿Ya? El colesterol lo estamos... Lo fabricamos siempre. El tema... El colesterol comienza a subir... El LDL colesterol comienza a subir por receptores. Nada ingresa a las células si no son por receptores, por transportadores. El receptor de LDL con el paso del tiempo lo vamos perdiendo o va disminuyendo. Por eso es que a más edad, mayor posibilidad de tener LDL colesterol elevado. Y el receptor de LDL se encuentra en el hígado. El hígado recibe el LDL colesterol y lo convierte en ácidos biliares. Para poder eliminarlos por la bilis. ¿Sí? Ya. Entonces, el colesterol LDL primero se produce en kilomicrones, ¿no? Uno ingiere un alimento, digamos, como más tarde algunos van a hacer, van a ir a algún sitio a comer el pollo bróster, parrilla, ¿no? Van a producir, van a pan. Van a... Van a... Esa comida se va a convertir en kilomicrones, que son pelotas grandes, lipoproteínas. Contienen proteínas y contienen lípidos. Principalmente triglicéridos y una pequeña cantidad de colesterol. Son grandes, son moléculas grandes. Viajan por la sangre y le van a entregar los triglicéridos a los tejidos que utilizan triglicéridos. ¿Cuáles son? Músculo y tejido adiposo. El tejido adiposo para que lo almacene y el músculo para que lo utilice como trabajo muscular. Muy bien. El kilomicrón se va haciendo más pequeño, que le llaman remanentes. Y pum, ¿se va a dónde? Se va al hígado. Bueno, el hígado fabrica VLDL, que contiene principalmente triglicéridos. El VLDL, otra vez, hace el mismo viaje. Le va entregando sus triglicéridos a los tejidos y se va quedando cada vez con menos triglicéridos. Y se va quedando con más colesterol. Entonces, las moléculas pequeñas de colesterol, por ejemplo, IDL y LDL, ya le van entregando el colesterol a los tejidos que lo necesitan. A las células en general y a las glándulas esteroidogénicas, por ejemplo, las gónadas, por ejemplo, las glándulas suparrenales. ¿Sí? Y al final, ese LDL y colesterol vuelve al hígado para que sea expulsado a través de las vías biliares, a través de la bilis. ¿Sí? Pero si no tenemos buena cantidad de receptores, ese colesterol va dando vuelta y le va entregando colesterol ya no a las glándulas esteroidogénicas, sino a las arterias coronarias, a las arterias en general. Y es por eso que el colesterol LDL está asociado a infarto del corazón, enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular. Pero existe otro colesterol, el HDL, que se fabrica a través de una lipoproteína, una apoproteína A1, que se fabrica principalmente en el intestino y también se produce en el hígado. Y eso se va viajando por la sangre y va recolectando el colesterol que el LDL ha dejado en las arterias. A eso se le llama transporte reverso de colesterol. Le va quitando el colesterol de las arterias y lo devuelve al hígado, para que también lo pueda expulsar por la bilis. Por eso es bueno el colesterol bueno. ¿Entendido? Muy bien, ¿la función del colesterol de alta densidad HDL es transportar el colesterol de la dieta? No, eso lo hace el kilomicrón. ¿Originar a la LDL? No, no origina de LDL. El colesterol HDL origina solito de una apoproteína, apolipoproteína, que se llama A1, que se produce principalmente en el intestino y se produce en el hígado. ¿Evit activa la degradación de kilomicrones? No. ¿Transporta triglicéridos? No, transporta principalmente colesterol. Entonces, elimina el colesterol de los tejidos al llevarlo al hígado. ¿Eso es cierto? Sí, eso es lo que les he conversado hace un momento. ¿Quedó clara esta parte? Muy bien. ¿Quién va a hacer cardiología? Esto sí lo van a ver. Se van a molestar, pero la deficiencia en el manejo de la dislipidemia actualmente es porque mayormente la dislipidemia es manejada por los cardiólogos. Los cardiólogos tienen muchas cosas que hacer, creo, y no entienden bien la fisiopatología de todo esto. Si entendemos eso pequeñito que les he hablado, hay libros así de eso, ¿no? Hay artículos y artículos que hablan de fisiopatología. Pero, ¿qué hacen? Una persona ve, como hace un rato hablábamos, vemos triglicéridos altos, colesterol, ¿ah, te da tratamiento para esto, para aquello? No, hay que entender por qué se está dando. ¿Ok? En toda enfermedad, en el hipotiroidismo, en la neumonía, en la artritis reumatoide, no sé. Muy bien, su clave es la D. Muy bien, ya casi terminando. En la diabetes 2, la normalidad de la célula blanco se debe principalmente a... ¿Cuál es la fisiopatología en la diabetes 2? ¿Cuál era? Resistencia a la insulina. ¿Y qué más? Una deficiencia en la secreción de insulina. Pero, principalmente, es resistencia a la insulina. 80% de la diabetes tipo 2 se debe a resistencia a la insulina. A ver, vemos las claves. A, reconexión de la célula beta del páncreas, no sé qué es eso. Incremento en la degradación de insulina, eso no ocurre. C, alteración en el transporte de insulina, tampoco ocurre. D, destrucción de las células gamma del páncreas, las células gamma que producen en el páncreas. Somatostatina. Las células alfa, ¿qué producen? Glucagón y las células beta producen insulina. Y las células alfa producen somatostatina. D, disminución de la afinidad de la insulina por su receptor. ¿Cómo se le llama eso? Resistencia a la insulina. Su respuesta es la D. 97. ¿Cuál de las siguientes determinaciones es más útil para el diagnóstico inicial de hipotiroidismo primario? Caramba, otra vez. ¿Cuál era? TSH, ¿no? Estamos en un agujero negro. Creo que es por lo que les dije, ¿no? Va a venir una pregunta de tiroides de todas maneras. ¿Cuál de los siguientes hallazgos concordaría con el diagnóstico de hipotiroidismo? No les hablan de hipotiroidismo primario, secundario, terciario, ¿ah? No les hablan. El hipotiroidismo se caracteriza por hipo, que es poco tiroides, o sea, poca cantidad de hormona tiroidea. Entonces se caracteriza por T4 disminuida. A ver, vamos a buscar así en las claves. ¿Cuál de estas tiene T4 disminuida? La A tiene T4 disminuida. La B tiene T3 normal. TSH disminuida. Anea macrocítica y bocio. No, no. Hipoglucemia. ¿Hay hipoglucemia en el hipotiroidismo? No. El T4 normal, no. Acá. T4 elevada, eso no es hipotiroidismo, ¿no? T4 elevada tampoco es hipotiroidismo. Hipotiroidismo es deficiencia de producción de hormonas tiroideas, T4. Hay subclínico, hay hipotiroidismo subclínico, en el cual el T4 está normal y el TSH está elevado. Muy bien, entonces su clave es la T4 disminuido, TSH elevado, que es lo típico del hipotiroidismo. Puede haber anemia dilucional y hay elevación de la creatinine quinaza, de la CK. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay anemia en el hipotiroidismo? También le pueden preguntar, ¿cuáles son los mecanismos de anemia en el hipotiroidismo? Hay anemia dilucional, porque no se olviden, hay un aumento en volumen intravascular. Dos. Hay deficiencia en el hipotiroidismo, puede estar asociado a anemia megaloblástica, porque hay deficiencia en producción de factor intrínseco, porque son enfermedades de tumunes. Tres. Porque en el hipotiroidismo normalmente puede haber una mala absorción de hierro. Y cuatro. Es porque también por hipotiroidismo hay una disminución en la producción de glóbulos rojos, un enlentecimiento de la producción de glóbulos rojos. Esos son los cuatro mecanismos por los cuales el hipotiroidismo nos puede llevar a anemia. Muy bien, su clave es la... Ah. Hipoglucemia no causa, ¿ya? Porque miren, ¿ah? En la clave C puede haber TCH elevada y T4 normal. ¿Cómo se llama eso? Hipotiroidismo subclínico. Pero, pero el T3 debería estar normal, para que sea completamente hipotiroidismo subclínico. Hipoglucemia no hay en el hipotiroidismo. Noventa y nueve. El porcentaje de hemoglobina glucosilada, si se determina correctamente, ofrece estimación del control diabético aproximadamente durante tres meses. Tres meses. No se olviden. La hemoglobina glucosilada nos habla del control de la diabetes los últimos tres meses. La respuesta es la B. Cien. Luego de un traumatismo torácico, ¿cuál de las hormonas hipofisiarias es la que aumenta? ¿Saben cuál es? ¿Cuál? La prolactina. ¿Ya? Una causa de hiperprolactinemia es el trauma torácico. Hace, les cuento un caso, hace unas par de meses, tienen consulta, veo, ¿cómo se llaman estas personas, estos varones que se ponen implantes de seno? ¿Cómo se llaman? Transformers. ¿Cómo se llaman transexual? ¿No? Y ahí, este pata va a la consulta porque lo habían operado, se había puesto implantes de mama, pero por uno de los, por uno de sus senos, ¿no? Tenía, tenía secreción, secreción láctea. O sea, caramba, te juro, te juro que primera vez en mi vida había visto esto. Y la habían enviado, ¿no? Y tenía un examen de prolactina, tenía muy elevada. Tenía como por 110. De verdad que no lo quería examinar, ¿no? Obviamente no. Y él... Nadie quería examinar. Y de verdad era leche. Era leche y, este, y de verdad, le dimos tratamiento con eso y pum, se acabó el problema. Se acabó el problema. Porque es una forma de trauma torácico, ¿no? Una forma, después lo revisé y también hay casos, hay casos reportados sobre eso. Así que, cirugía transformer también es causa de eso. La prolactina. 101. Estamos terminando, chicos. Deben estar cansados de todo el día. El incremento de la oxidación de ácidos grasos. El incremento de la oxidación de los ácidos grasos es una característica de él. Cuando tenemos mucho ayuno, primero destruimos el glucógeno. Se acaba el glucógeno. Se acaba rápidamente. Ya les dije. Glucógeno, tenemos 50 a 75 gramos en el hígado y entre 400 a 500 gramos en el, en el, en los músculos, en el tejido. Dependiendo, ¿no? Si es una... Yo tendré mucho menos, ¿no? En el músculo. Ya, y, y, este... Pero una vez que se consume el glucógeno, ¿qué comenzamos a utilizar? Ácidos grasos. Los triglicéridos los convertimos en ácidos grasos. ¿Ya? ¿Para qué? ¿Qué vamos a producir? ¿Se acuerdan cuál era el órgano vital que necesita exclusivamente glucosa? Y si no es glucosa, necesita cuerpos cetónicos. ¿Ya? ¿Cómo se llama ese órgano? El cerebro, ¿no? Entonces, el hígado trata de fabricar cuerpos cetónicos. ¿Ya? Entonces, el incremento de la oxidación de ácidos grasos es una característica del ayuno. Ayuno prolongado. Embriológicamente, eso ya lo hemos visto. La adeno hipófisis deriva de, deriva de, la bolsa de Rack, que es, que se forma de la parte superior de la cavidad oral. Un paciente alcohólico, a ver, más tarde, presenta obnovilación, desorientación, mioclonías, fasciculaciones. Los niveles de potasio, calcio y magnesio están considerablemente disminuidos. ¿Qué elemento hemos de aportar ineludiblemente para conseguir la corrección de todo el trastorno? ¿Perdón? Estos son síntomas, ¿no? ¿No? Este, mioclonías, fasciculaciones, son típicos de la hipocalcemia. ¿Ya? Pero, pero si le damos, este, calcio no se va a corregir. El calcio se debe corregir ineludiblemente con magnesio. Si encontramos calcio bajo y magnesio bajo, debemos dar ambos. De hecho, es más importante el magnesio. Por eso es que Pérez Salvella anda con el magnesol por todos lados. ¿Ya? Siempre, si hay hipocalcemia, debemos investigar si hay hipomagnesemia. Siempre. Siempre. Y por más que corrijamos el calcio en frente de hipocalcemia, no va a haber una corrección adecuada. Por eso, ¿qué elemento hemos de aportar ineludiblemente para conseguir la corrección de todo el trastorno? Si le damos calcio, no va a haber casi nada. Si le damos potasio, el potasio no va a corregir las mioclonías, las fasciculaciones, porque eso es típico del hipocalcemia. Entonces, necesitamos, en este caso, de magnesio. ¿Ok? Uno de los siguientes precursores no participa en la biosíntesis de glucosa durante la gluconeogénesis. Ya les dije, la gluconeogénesis es producción glucosa de novo, sin participación de carbohidratos. Se produce desde lactato, ¿se acuerdan, no? El ciclo de cori, ¿no? Alanina, aminoácidos, ¿no? De piruvato, glicerol. Menos de carbohidratos. El carbohidrato, para que produzca glucosa, para que hagamos biosíntesis de glucosa, ¿qué tendríamos que hacer? Glucogenolisis. Glucogenolisis. O sea, el glucógeno va a degradarlo y convertirlo en glucosa. A través de una enzima que se llama glucosa 6-fosfatasa. Y esa la tienen dos órganos. ¿Cuáles son? El hígado y el riñón. El riñón, cuando es extremo. Pero normalmente lo hace el hígado. Su clave es la de carbohidratos. La biosíntesis de gluconeogénesis. O sea, producción de glucosa de novo. Eso no se da con carbohidratos, se da con otras sustancias. Con lactato, piruvato, glicerol o aminoácidos. Muy bien. Durante el ayuno, en una persona de 70 kilos y 1 metro 7, 1 metro 70 aproximadamente, la hipoglucemia se va a presentar. ¿En las dos primeras horas? No. ¿En las primeras 8 horas? Tampoco. ¿Pasada las 48 horas? Difícil, ¿no? Porque no es una persona tan grande, tan con sobrepeso. ¿Pasada las 72 horas? No. No, tampoco. Tampoco. No es tan delgado. Tampoco, perdón. No es tan obeso. Ya, se va a dar entre las 24 y 48 horas. A mayor peso, mayor posibilidad. Pero la hipoglucemia, por ayuno prolongado, comienza a aparecer entre las 24 y 48 horas en general. Algunas personas, más de 48 horas. Sobre todo si hay más sobrepeso. Su respuesta es la A. La mayor parte del colesterol se transporta en la sangre unido a proteínas. ¿Ya? A esta unidad se le conoce cuál era la lipoproteína que transportaba más colesterol. ¿Se acuerdan? El kilomicrón, ¿qué más transporta? Triglicéridos. El BLDL, ¿qué más transporta? Triglicéridos. Y eso va aportando sus triglicéridos a los tejidos periféricos. ¿Ya? Y se va quedando cada vez más con colesterol. Pasa a IDL, pasa a LDL, que es el que realmente lleva el colesterol a los tejidos esterogénicos. Y lleva, los lleva de regreso al hígado para que sean expulsados, pero a veces cuando no hay mucho receptor, ese colesterol da más vueltas en la sangre y se va acumulando en las arterias coronarias, por ejemplo. Entonces, la mayor parte del colesterol que se transporta en la sangre unido a proteínas, a esta unidad se le conoce como lipoproteínas de baja densidad LDL. ¿Ok? El BLDL, ¿qué transporta más? Triglicéridos. El kilomicrón, triglicéridos. Intermedio, colesterol y triglicéridos. Y esta de alta densidad transporta también colesterol, pero no es la mayor, es la menor. A ver, ¿cuál de las siguientes representa una falsa vitamina? Este es falso, ¿ya? La tiamina es la vitamina B1, riboflamina es la B3, si mal no me equivoco, la pirodoxina es la vitamina B6, ¿ya? Y la vitamina K es la vitamina K. ¿Cuál no es una vitamina? El ácido fólico. Y sirve para la biosíntesis de los ácidos nucleicos, ¿no? Muy bien. Muy bien, chicos. Gracias. Gracias.